Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo corregir divisiones con la aplicación de Android Calculator. Os dejo el enlace en la descripción para que la podáis descargar. Es muy sencillo, simplemente ponemos el número que queramos dividir. Vamos a suponer que vayamos a dividir 456 dividido entre 89, le damos al igual, y la calculadora nos hace la división. Si tuviésemos un número más grande, se vería quizá mejor el efecto de la división. Aquí tenemos el dividendo, el divisor, las operaciones y el cociente y el resto. Esta calculadora también nos valdría para hacer multiplicaciones y poder corregir las multiplicaciones paso a paso. Aquí hemos hecho una multiplicación y tenemos aquí todos los pasos de ir multiplicando cada número por el de arriba y el resultado final. Podemos hacerlo también con decimales. Podríamos poner un número que tenga decimales y dividirlo por otro que también tenga decimales. En este caso va a generar una división equivalente multiplicando, como tenemos dos posiciones decimales en los dos sitios, multiplica por 100 cada número, consiguiendo una división equivalente que nos va a dar el mismo cociente. Y esta es la forma de hacerlo con decimales en el divisor. Se podría hacer con decimales solo en el dividendo. Y nos va a hacer también, pues es una división, no sé si no he puesto los primales, ¿verdad? Vale, y lo dividimos entre dos, por ejemplo. Ahora sí, ahora ya nos coge la división y al llegar a la coma, pues nos va a poner la coma en el cociente. Vale, y eso es todo. Os dejo los enlaces para que la podáis descargar y podéis utilizarla. Cualquier cosa me vais comentando. Venga, un saludo. Hasta luego.